Un juez federal ordena la suspensión provisional de la nueva ley eléctrica que recién aprobó el Congreso. Fue una ley que el presidente presentó la anistía con calidad de prioritaria y las bancadas mayoritarias de Morena y sus aliados la aprobaron sin cambiarle una coma. Y como se preveía, van a venir muchas demandas en contra de esta ley que algunos consideran anticonstitucional, otros consideran que va en contra de toda la ley de competencia económica, y peor, muchos consideran que va en contra de lo que está escrito en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Pues ya un juez ordena la suspensión provisional y para explicarnos en qué consiste esta suspensión y cuáles pueden ser sus alcances. Me acompaña el abogado Eduardo Sodi. Tocayo, qué gusto verte. Hola, Tocayo. El gusto es mío estar aquí en tu programa. Muchas gracias. ¿Cómo interpretar esta suspensión? ¿Qué significa? Bueno, mira, es importante, primero, saber que quien promueve estamparos son dos empresas que participaban en este sector de la generación de energía eléctrica. Cuando vienen las reformas, estas de las que acabas de explicar cómo fue el proceso para que salieran sin una coma de modificación, como la mandó el Ejecutivo, pues estas empresas se ven afectadas por el alcance de las normas. Las normas fueron publicadas el 9 de marzo, Tocayo, y entraban en vigor al día siguiente. Y estas empresas promueven un amparo manifestando que el alcance de estas reformas atenta con los principios constitucionales de los artículos 25, 27 y 28 reformados en diciembre de 2013, en donde estos principios constitucionales tenían sobre todo el objeto de la competencia, de la libre competencia para la generación de energías, con la idea de la sustentabilidad de las mismas, ¿no? Sustentabilidad para que esta generación de energía, pues, se prolongara en el tiempo, se cuidara las recursos naturales del planeta en beneficio de los humanos, en este caso, de los habitantes de nuestro país. Estas empresas van ante un juez de distrito que tiene especialización en esta materia, en materia de competencia económica, el juez segundo distrito, y además de establecer por qué consideran las empresas en su demanda de amparo que estas reformas violan los principios constitucionales de los artículos comentados 25, 27 y 28, le piden al juez que suspenda los efectos de esta ley. Lo más interesante, Tocayo, es que el juez no solo suspende los efectos de esta ley para estas empresas quejosas, sino que dice el juez en esta resolución de suspensión provisional, aclaremos, esto es una suspensión provisional, establece que las suspensiones para que la ley no entre en vigor, no nada más la suspensión va a proteger a estas dos empresas, el alcance de esta suspensión valiente, desde luego jurídica, legal, apegado a los criterios para otorgar este tipo de suspensión del juez segundo distrito, es que esta ley no va a entrar en vigor, es decir, nadie va a ser afectado por esta ley hasta que no se resuelva en definitiva. Ahora, ¿y por qué lo hace extensivo? Porque las quejosas son Parque Solar Orejana y Oliatec del Pacífico, y él hace que esta suspensión beneficie a toda la industria eléctrica privada. Ah, porque fíjate que hace una consideración muy interesante, y dice, si yo le otorgo la suspensión únicamente o exclusivamente a los quejosos, estas dos empresas que mencionas, ¿puedo darles a ellas un beneficio o una mayor... ¿Qué te diré? Una ventaja competitiva que sería en violación de la ley de la libertad. Sí, es competitiva sobre todas las demás empresas que van a ser afectadas por la ley. Y dice, y esto lo que va a generar es la posibilidad de que se vea afectado el interés público, que está protegido por la Constitución. Hace un análisis muy interesante de los preceptos constitucionales, y el juez para poder otorgar la suspensión, Tocayo, analiza lo que se llama la apariencia del buen derecho, es decir, porque así lo prevé la Constitución, en su artículo 107, y dice, a ver, en principio yo veo que puede existir una violación a los preceptos constitucionales, así, en un principio, y otorgo la suspensión. Y como si se la otorgo nada más a dos empresas, puede ser que se afecte a todo el sector energético privado, al final de cuentas se le va a poder afectar al pueblo. Al consumidor, claro. Al consumidor final. Entonces suspenden los efectos de toda la sentencia. Ahora, esta es una suspensión provisional. ¿Cuál es el proceso que sigue? Me imagino que el gobierno, la Comisión Fuera de Electricidad, o la parte interesada, irá en contra. ¿Cuál es el proceso legal? Bueno, mira, aquí lo que sucede es que el amparo fue promovido para los que crearon la ley, o sea, en contra como autoridades responsables de los creadores de la ley. Es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso y el Presidente de la República. Pero el juez, al otorgar la suspensión, establece que la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, también deben de cumplir con esta suspensión. Es decir, nadie puede aplicar las reformas. Ninguna autoridad puede aplicar las reformas. Y desde luego continúa en su vigencia la ley de negocio eléctrica que existía antes de estas reformas. Es decir, no se suspende la aplicación de la ley. De la antigua ley. Pero cuando tú dices que es provisional, debe tener un término. ¿Qué pasa con ese término? Claro, mira, ¿cómo es esto del amparo? El juez recibe la demanda de amparo, analiza en un principio someramente los conceptos de violación y considera que puede haber una violación constitucional. Otorga lo que se llama la suspensión provisional en base a los requisitos que la ley de amparo establece y notifica a las autoridades responsables que existe este juicio de amparo. Las autoridades responsables, además de que tienen que comparecer a rendir sus informes ante el juez del distrito que concedió el amparo, tienen la posibilidad, tocayo, de promover un recurso. Un recurso de queja. Tienen dos días para promover este recurso de queja y luego el tribunal coaligiado tiene cinco días para resolver. Después de esta suspensión provisional que el juez ha decretado, una vez que las autoridades rinden sus informes, el juez va a señalar una fecha de audiencia para este procedimiento de suspensión y el juez puede otorgar lo que se llama la suspensión definitiva, considerando que sustentando aún más después de los informes que tienen las autoridades, es correcta su determinación de que no se aplique esta ley. Podría revocar, o sea, podría considerar que no procede ya la suspensión. Pero lo veo muy difícil porque sería ir, si no en contra de lo que ya estableció, pues sí las consideraciones que emite en esta resolución de suspensión son profundas, esas son ciertas, son legales. Entonces, él declara, digamos, la suspensión definitiva. ¿Las autoridades la van a ir a apelar a un juzgado de circuito? Mira, van a impugnar seguramente en el plazo que tienen y esta suspensión se envía a un tribunal colegiado de circuito con tres magistrados federales que revisarán si la suspensión otorgada por el juez de distrito es apegada o no a los principios que rigen este tipo de suspensiones en materia de amparo, ¿no? El juez de distrito, desde luego, todavía tiene un momento procesal, que es en una audiencia incidental que se llama, en donde va a poder resolver nuevamente sobre esta suspensión. Quiero decir, la otorgo en forma definitiva. Esto es hasta que no se resuelva el fondo del juicio de amparo, la suspensión va a seguir. A ver, nos queda un minuto. ¿Cómo se resuelve definitivamente? ¿Tiene que llegar a la Suprema Corte o se puede quedar? Mira, por el tipo de amparo y la trascendencia, el juez de distrito primero va a emitir su resolución y contra la resolución de sentencia definitiva que conceda el amparo, o lo niega, pienso yo que lo concederá, porque ya hay un antecedente en ese sentido, entonces se promoverá lo que se llama recurso de revisión y la Suprema Corte de Justicia puede atraer este asunto por la trascendencia para que sea esta la que resuelva ese recurso de revisión, ya sea que haya otorgado el amparo o que lo haya negado. O sea que caída a tres rounds, si fuera lucha libre, sería a tres rounds, ahorita ganó el primer round los quejosos. A tres rounds, pero la tarjeta sí está en favor de los quejosos y de la competencia privada. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx